Reencuentro en el vórtice Capítulo 6 El fin de un mito Como cualquier mujer a Candy le hubiese gustado estar vestida elegantemente para tal encuentro No obstante, nada pudo haber estado más lejos de la realidad La red que usaba para sostener su largo cabello rizado En un cicalado rodete Se había perdido en algún lugar durante su caminata en el bosque Tal vez Atrapada Y rasgada por una rama Así que su cabello había caído con desorden sobre su espalda y pecho Y como estaba mojado Había Adquirido un tono dorado oscuro Como el del bronce bruñido En lugar de unos finos vestidos que tenían almacenados por pilas en la mansión de los Andri Traía pues un sencillo uniforme de cambray A su lado con una falda recta que llegaba a los tobillos Y un Sobre todo De lana negra encima del modesto vestido Debo de ser un espectáculo realmente patético Pensó ella de sí misma Pero Se hubiese estremecido de haber podido leer la mente de Terry En ese momento Ante los ojos del joven Candy resultaba ser la Más fascinante visión de belleza que él había tenido enfrente en toda su vida De modo que Sargento Dijo el capitán Jackson rompiendo el silencio Siendo que usted es un hombre de pocas palabras Concederé que está diciendo la verdad Al respecto de esa señorita Por lo tanto Debemos encontrar la manera de ayudarla junto con los heridos que dejó detrás de sí Terra sintió en silencio Pero no pudo dar una respuesta audible Porque su atención Había sido repentinamente traída por el estado de la ropa de Candy Estaba totalmente empapada Y temblando Está tiritando de frío Dios mío Pensó Creo que primero debemos dar a la dama Algo de ropa seca Señor Sugirió Terry con preocupación reflejada en su voz Al tiempo que tomaba su propio abrigo El cual Descansaba en su respaldo de la silla cercana Para inmediatamente después dirigirse al paso decidido hacia Candy Consígale entonces algo de ropa seca Y cuando esté lista hablaremos acerca de lo que podemos hacer con los heridos Comentó Jackson Mientras sus ojos se comien Mensuradamente al observar El asombro de la dedicada atención Desplegada por el hombre que creía insensible Entre tanto que entre Terry Terry se aproximaba a la joven para poner su abrigo sobre los hombros de ella Te mostraré un lugar donde puedas cambiarte ese uniforme húmedo Candy Dijo él suavemente Inclinando su cabeza hacia ella Demasiado ofuscada ante la Proximidad de Terry Candy solamente pudo despedirse del Capitán Jackson Con un asentimiento de cabeza Mientras Terry Colocaba posesivamente un brazo alrededor de los hombros de la joven Para conducirla a otra tienda Afuera y lejos del calentador portátil del Capitán Jackson Candy sintió que la temperatura Aún más fría que antes La nieve caía Aún persistentemente Y Terry Incrementó instintivamente la presión de su brazo alrededor de los hombros de Candy Para protegerla del viento helado Pero no había necesidad de ese recurso Ambos sentían por dentro un vapor tan cálido Que las gélidas ráfagas de la noche no eran rivales para sus joviales latidos El dolor interno había desaparecido misteriosamente Terry condujo a Candy a una gran tienda de campaña Dentro de ella Diez soldados rasos Quienes habitaban la tienda Se pusieron de pie inmediatamente al entrar la pareja En parte porque Un sumo oficial había aparecido Pero también A causa de la inesperada presencia de una mujer en el campamento Los hombres Se miraron los unos a los otros con incredulidad Sin poder producir una sola palabra Terry simplemente saludó Con un asentimiento dirigiéndose Con sus pasos hacia una esquina de la tienda Para tomar una camisa y un par de calcetines Y pantalones De una gran mochila Dudó por un instante Pero Una segunda ojeada a los pies de Candy Le permitió decidirse Adicionando un par de botas negras Que estaban reposando en el piso Debajo de una de las camas plegadizas Sé que están un poco grandes para ti Dijo él un poco abochornado Pero es mejor que nada Está bien Replicó ella dirigiéndose a él Por primera vez en la noche Te dejaremos sola Dijo el joven tratando desesperadamente De mantener el control Acto seguido Que se volvió para ver Los asombrados soldados detrás de él Todos fuera Ordenó simplemente dejando lugar Antes del resto de los hombres Pero esperando la entrada Para cerciorarse De que cada uno de ellos Dejase sola a la dama Candy miró con fijación A la ropa de Terry Que le habían dejado sobre la cama Una cama plegable Mientras empezaba a desnudarse Con un incomprensible nerviosismo No era el efecto de la noche Una noche fría O el gran peligro Que había enfrentado Durante su caminata sin rumbo En el bosque nevado Ni siquiera era la situación precaria En el cual los heridos Y sus amigas se encontraban Este era un nerviosismo De otro tipo Y Candy conocía muy bien Aquello que lo estaba causando Era Esa única sensación En el corazón Esa placentera Intranquilidad Ese Derretirse De cada uno De sus músculos En ese ritmo Loco Del pulso Todo lo cual Solamente un hombre Sobre la tierra Podía provocar en ella Y ahora Tenía que desvestirse Para ponerse la ropa Del Se quedó de pie Por un rato Así Inmóvil Sosteniendo la camisa De Terry Contra sus senos Desnudos Dejando que el perfume Lavanda que él usaba Invadiera su olfato Pero el segundo siguiente La imagen de Flammy Yulaine Plagó su mente Y tuvo que interrumpir El galope de su corazón Al tiempo Que comenzaba A ponerse el uniforme Entonces Como si olas de la banda Juguetearan con sus sentidos Inflamando su piel Candy sintió Que él estaba Sosteniendo su cuerpo Entre sus brazos Tal Y como lo había hecho En el pasado Dios mío Candy Se recombinó a sí misma Al poner El par de botas Que eran demasiado grandes Para sus pequeños pies Tienes que dominarte Mujer Recuerda Recuerda tu posición Su posición Este último pensamiento Bajó su alarma Como un balde de agua Helada sobre el corazón Afuera de la tienda Otra flama Ardía en chispas Desesperadas Cuidando el lugar Que súbitamente Se había convertido En un santuario Terry Esperaba la entrada Los latidos De su corazón Tentaban a las leyes médicas Acelerándose En una locada carrera Aun cuando La sola idea Era imposible Él estaba casi seguro De que podía escuchar Como cada prenda Caía al suelo Mientras que ella Se desvestía Dentro de la tienda ¿Era acaso Solamente su imaginación Jugándose alguna broma? ¿Una broma cruel? Era el suave ruido De una tortura lenta Dulce Inervante Al mismo tiempo La mente de Terry Había dejado de lado Cualquier consideración Acerca de Candy Que no fuese el hecho De que estaba cerca De él Después de tan Largo tiempo Nada más En el planeta Parecía importarle Como si los inmensos Obstáculos Que los mantenían separados Se hubiesen borrado En el instante Tan mareado estaba Aún Embriagado Por el efecto De haberla visto De nuevo ¿Qué tentador era El pensar Que un simple movimiento De su cabeza Podría Regalar a sus ojos Una vista celestial? Aún así Él no se movió Un centímetro Hasta que Candy Apareció fuera Usando su uniforme Y abrigo Estoy lista Dijo ella Sin mirarle Directamente a los ojos Algo había cambiado En ella Notó él Como si ella Hubiese cavado Una trinchera Entre los dos Mientras Se cambiaba De ropa Caminaron lentamente Hacia la tienda De Jackson Luchando contra Sus demonios personales Cada uno en soledad Sin saber Que compartían La misma tortura Jackson Había decidido Que era mejor cosa Que se podía hacer Dadas las condiciones Climatológicas Era traer a los heridos Al campamento Donde pudieran Resguardarse el frío Y esperar hasta que La helada les permitiese Continuar su viaje A París Así que inmediatamente Le ordenó a Terry Preparar un par De camiones Para encontrar El grupo abandonado Candy obviamente Tuvo que unirse Al grupo de rescate Para mostrarles el camino Todo el tiempo Que duró El corto viaje Terry adquirió Su mirada Las facciones de Candy Bajo la luz de la luna Que se sentaba Tremendamente afortunado De no ser quien Estaba conduciendo El camión De modo Que podía disfrutar De un paseo mental Sobre cada línea Del rostro de la joven Pensó Que cada se había olvidado El inmenso placer Que le tomaba el mirar Con fijación A esa naricilla Respingada Esos ojos verdes Rodeados de largas Y oscuras pestañas Esos labios Que se burlaban De su corazón Cada vez que Batían sus alas Para hablar Estaba en el éxtasis total Un sentimiento extraño Para su alma Que había estado cubierta Por sombras Casi tres años De repente Los furtivos rayos De la luna Reflejados Sobre una superficie Pulida Llamaron su atención Haciéndole despertar De un sueño inconsciente Era una chispa En la mano izquierda De Candy Que apuntaba el camino A seguir con Por el conductor Era un anillo Con un diamante Solitario apareciendo Y esparciendo Su luz blanca Bajo la noche negra Entonces La amarga verdad O aquello que Terry Creía era la verdad Aofeteó la cara Del joven Con violencia Forzándolo a ver Su desatino Un anillo Un anillo Con un diamante En su dedo anular Acompañado De una argolla Una argolla De matrimonio Se dijo a sí mismo ¿Te habías olvidado De esto? ¿Idiota? ¿Está casada? ¿Prohibida? ¿Cuán fácilmente Ignoras a ese pequeño Detalle? ¿No es así? Estúpido corazón Latiendo salvajemente Soñando con esos labios Que pertenecen a otro ¿Estás bien? Preguntó Candy interrumpió La tortura mental Del joven Palideciste de repente Añadió la joven Con gran preocupación Estoy bien Balbució Y volviendo el rostro Para ocultar Sus turbulencias interiores Desde ese momento Candy sintió Que Terry Había construido Su propio muro En contra de aquel Que ella misma Había levantado Al salir de la tienda Usando la ropa Del joven Sin embargo Tenía que admitirlo Esos límites Que había erguido Apenas se habían Sobrevivido precariamente Así que Iban derrumbando Bajo el intenso Escrutinio De la mirada De Terry Durante el viaje Es mejor así Pensó ella tristemente No puedo soportar Sus ojos Sobre mí Sin que tarde o temprano Delaten mis sentimientos Solo les tomó Unos cuantos minutos más Hasta que finalmente Avistaron el camión Sobre la cual La superficie nevada Tan pronto Como los camiones De que ellos Viajaban Se detuvieron Candy saltó Antes de que nadie Pudiera correr Ferozmente Hasta sus amigos La portezuela Trasera del camión Abandonado Se abrió Para revelar A una joven Con capa negra Corriendo hacia Candy Mientras gritaba El nombre de la rubia Las dos mujeres Se interceptaron A mitad del camino Para abrazarse Gozosas Yail pensé Que ya ne Te reveres Plus Mon ami Dijo Jolaine Demasiado emocionada Como para hablar En inglés Pensé Que ya no te volvería A ver Tus plegarias Deberían haber tenido Más fe Que tus pensamientos Entonces Replicó Candy Riendo Terry Observa a las dos mujeres Con deleite A pesar de la pesadez Que había invadido Su corazón A pesar Después de haberse Percatado De la argolla matrimonial De la mano de Candy Todo mundo ama Medusa pecosa Se dijo Pero una voz interior Le argulló Ella No es Tú Niña No lo olvides Si lo sé Se responsió A sí mismo Pero Ese hombre Un acervo veneno Lleno el corazón De Terry Con inesperada Y oscura pasión Por primera vez En la noche Sus ojos se abrieron Para ver La realidad brutal Que estaba presenciando Y sus dramáticas Implicaciones Su mente Se había percatado Con un repentino Atendimiento Que la mujer amaba Estaba justo ahí En medio del mortal Vórtice de la guerra Cuando él La había creído A kilómetros y kilómetros De distancia protegida Y sana y salva Había estado caminando sola En medio del congelamiento frío De la medianoche Arriesgando su vida Y aún peor Estaba a mitad De un viaje Regresando del frente Había estado trabajando Acerca del fuego Y el enemigo ¿Qué clase De hombre Era su marido Que permitía Una cosa tan aberrante? ¿Deben los ángeles Vagar en el infierno? ¿Qué clase De indigno Miserable Maldito idiota Era ese hombre? En realidad Aquí Terry Usa Un insulto Más fuerte Característico Del inglés Británico Vulgar Que es Intraducible Al español Una desenfrenada Mezcla de celos E indignación Poseyó a Terry Poniendo De tan humol Humol De humo Se puso De tan mal humor Que si el supuesto Esposo de Candy Hubiese estado ahí El joven Lo hubiese estrangulado Hasta que su rival Imaginario Exhalase No obstante Sabiendo bien Que era imposible Matar al Despreciable Retrasado Mental Se limitó A satisfacer Su coraje Ordenando A sus hombres Con increíble Rudeza Ante sus Sorprendidos Ojos De Candy Yulaine Gracias Al abrupto Despliegue De energías Por parte De Terry No les tomó Mucho tiempo Transportar Los heridos Al campamento Donde fueron Revisados Por el doctor De la tropa Quien dio Su total Aprobación Al tratamiento Que Candy Estaba aplicando A Flammy La rubia Sintió Un gran alivio Cuando escuchó El diagnóstico Del médico Asegurándole Que Flammy Se iba a curar Seguramente Sin necesitar Amputación Alguna Candy Cuando estuvieron Instalados En una tienda Con la propia Calefacción Una calefacción Apropiada Y todos habían Ya sucumbido Al sueño Exhaustos A causa De todas Las emociones Que habían Experimentado Durante La jornada Candy salió De la tienda Esperando Que la fría Aurora Le ayudase A callar El estrépito En su cabeza ¿Cómo podría dormir Aún con la ropa De Terry Sobre ella? No obstante No se había atrevido A cambiarse El uniforme Ahora Que ya tenía Consigo Su ligero Equipaje Guardando Con reticencia La dulce Sensación De su cercanía A pesar De los principios Que le prevenían En contra De su sentir Cosas Cosas semejantes Hacían Que un hombre Que ella Suponía Casado Los tímidos rayos Del amanecer Acariciaron Su calidez Las mejillas De Candy Coloreándolas Con un rubor Color rosa La luz Púrpura Teñía De todos Los tonos Rosas Y dorados La blanca Cubierta Entre el follaje De los árboles El viento Entre las ramas Parecía repetir El nombre Que ella Quería olvidar Embromándola Con sus silbidos Candy tomó Una gran bocanada Con el congelado Aire de la mañana Dentro de ella Su garganta Empezaba a sufrir Una desagradable Irritación Prueba innegable Del resfriado Que había pescado En su caminata Por el bosque Entonces Como si la joven Hubiese sido Sacudida Por un temblor interno Su corazón sintió Una bien conocida Presencia detrás de ella ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Terry con un inexplicable Enfado en su voz A pesar de su enorme miedo Candy volvió la cabeza Para encarar Al par de ojos Más fríos Los cuales bajó Su juguetón A luz de aurora Cambiaron de la luz Al verde Y de nuevo Al azul En un tono Tornasol helado Ella recordó Esa misma expresión En su mirada Antes Que hacía mucho tiempo Antes Terry Estaba súbitamente Enojado con ella Y la joven No podía entender La razón Que él podía tener Para estar molesto No podía dormir Y vine aquí Para mirar el amanecer Replicó ella Bajando los ojos Sin poder sostener La inmensa mirada Del joven Esa no es la respuesta Que quiero Barbotó él Cáusticamente Esta vez Su tono La lastimó Especialmente Allí estaba Ella luchando En contra De sus irresistibles Deseos De lanzarle Los brazos Alrededor del cuello Y gritar Su amor por él Él la trataba Como si hubiese Cometido un crimen Su corazón Le dolía Más que nunca Pero cada día Había pasado Por tantos tiempos Difíciles Antes de que Algún modo Su carácter Había desarrollado Una especie De reacciones Defensivas Que se activaban Casi automáticamente Fue uno de esos Mecanismos Autodefensivos Que puso En marcha Dándole el coraje Para responder Con igual fuerza A la provocación De Terry Pues ¿Qué clase De respuesta Esperabas? Replicó ella Brutamente Esta vez Fue el turno De Terry De sentir otra vez El viejo dolor Dentro del pecho A pesar de ello Estaba resuelto En contra De la respuesta Que necesitaba ¿Qué estás Haciendo aquí? Candy En medio De esta guerra Tan lejos De casa ¿No ves Que es en el lugar Para una mujer? ¿Que no podías Simplemente Quedarte en casa Donde perteneces? Estalló él Con inflexiones amargas Los ojos de Candy Se abrieron despavoridos Así que eso era todo Pensó ella solamente Un ataque sexista Su orgullo de mujer Se hinchó Dentro de ella Ella era Después de todo Una mujer De la que era De las Sufragistas Y la maldijera Insinuación De ciertos lugares O tareas No podían ser Alcanzadas Por las mujeres Le enfurecía Con indignación Si alguien Se atrevía A expresar Una opinión negativa Acerca de las mujeres Candy Solía Siempre Blandir Una larga lista De argumentos En defensa Del género femenino A pesar de su amor Por Terry Esa no iba a ser La excepción No sabía que Fueras tan anticuado Terrence Replicó ella Visiblemente Enojada Sin saber Sin saber Que en toda la frase Que había Pronunciado Una palabra Había sido suficiente Para Desgarrar el corazón De Terry En pedazos Desde el inesperado Reencuentro La noche anterior Candy nunca se había Dirigido al joven Utilizando el nombre De él Y ahora había Estallado con irritación Llamándole por su nombre De pila En lugar De usar el diminitivo Que solamente Sus íntimos Usaban Para nombrarle Terrence Pensó él Ahora me llamas Terrence ¿Acaso la vida Nos ha llevado Tan lejos Y apartados Uno del otro Que ya ni te acuerdas Como solías Llamar Mi amor Candy estaba tan enojada Que no notó El destello De tristeza Que cruzó los ojos Del joven En lugar de ello Candy continuó Con su discurso Reverde Tal vez no te has dado cuenta Pero estamos en el siglo XXI ¿Cómo? Siglo XX Cabezotas Las mujeres Han probado Que no son Suficiente capaces Como para realizar Cualquier trabajo De una vez recibido El entrenamiento adecuado Y déjame decirte Que no soy una mujer Yo soy una Enfermera Eficiente Y bien preparada Dijo ella En una lluvia De argumentos Estamos en el siglo XX ¿Cómo te parece? Cada palabra Se hundió en Terry Como un baño frío Ese no era el punto Que deseaba discutir Lo que él quería Y necesitaba saber Con urgencia Era el por qué El inmerecedor Bastardo Con el que Candy Se había casado Le había permitido A la joven Arriesgar su preciosa vida Al venir a Francia Como enfermera de guerra Eso no es lo que Quise decir Gritó el desesperado Y después Lamento su respuesta Iracunda ¿Ah sí? Preguntó ella Irónica ¿Qué otra razón Podrías tener Para pedirme Explicaciones Que justifiquen Mi presencia Aquí Terrence Otra vez Me llamó Terrence Pensó el frustrado Mientras volvía El rostro hacia el lado Con fastidio gesto Que Candy Malinterpretó nuevamente Tal vez Deba hacerte La misma pregunta Continuó ella Esta vez Dejando entrever Sus propios miedos Por la seguridad De él ¿Qué estás haciendo aquí Terrence? Por el amor de Dios Tú no eres un soldado Tú 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 eres un actor Un artista ¿Por qué te arriesgas? ¿Por qué arriesgas tu vida En una lucha sin sentido? Este no es tu lugar Tampoco Eso es algo muy diferente Contestó el también herido En su orgullo masculino Yo vine aquí A defender nuestro país Es un asunto de honor Que una chica No podía entender ¿Asunto de honor? ¿Nuestro país? Se refirió ella Burlona Pamplinas Este no es un asunto De patriotismo Este es solamente Una endemoniada Loca Estúpida Pesadilla Creada solamente Para satisfacer Las ambiciones de políticos Y hombres de negocios Sin escrúpulos Dijo Candy con vehemencia Incrementando la tonalidad De su voz con la cara Enrojecida por indignación Jovencitos ingenuos Como tú Se enrolan a esta locura Sacrificando Su más importante tesoro Que es la vida Por la causa De esos estúpidos Ricachuelos Veo que te puedes Poner muy visceral En ese asunto Replicó Terry Con aire De franca mofa En voz Para estas alturas De la discusión El yo combativo De Terry Estaba atrapado Y en lucha verbal Y no estaba dispuesto A renunciar A la emoción Del mismo A pesar de ello Tú también estás Apoyando esta locura Como llamas a esta guerra Mediante tu presencia Aquí ¿Te ha dado cuenta De ello Mi querida líder Feminista? Terry había olvidado Que tan placentera Podía ser Una buena pelea Con Candy Ella siempre había sido La única persona Con quien él Podía discutir Y disfrutar La sensación De la pelea Con una clase De juego De coquetería Que él encontraba Casi erótico Hasta un ciego Podría ver la diferencia Recombinó ella Con igual fervor ¿Me preguntas Que estoy haciendo aquí? Pues bien Te lo voy a explicar Como si fueses Un niño De cinco años Con plastilina Más fácil No se puede Cabezón Bien Te lo voy a explicar Como si fueses Un niño De cinco años Ya que parece Que no tienes Muy bien No entiendes Muy bien El asunto Estoy aquí Porque soy Enfermera Recibí entrenamiento Para prestar servicio Como asistente Quirúrgico Estoy aquí En un intento Por reparar Lo que esas armas Del infierno Hacen a los hombres Estoy aquí Para salvar vidas Mientras que tú Estás para matar Y no veo Ningún honor En eso Concluyó ella Sus mejillas Se habían ruborizado Con un rojo brillante Sus ojos Brillaban Como espadas verdes Bajo la luz Del nuevo día Y Terry La amaba aún más En aquel segundo Abrumado Por el despliegue Natural Del espíritu Indomable De la joven Esa era la mujer Que lo había cautivado Desde sus años escolares Los ojos De la joven Cambiaron repentinamente De una expresión Socarrona A una íntima Y ternura Que ella También había conocido En él anteriormente Aunque había sido duro Para ella Verlo enojado Unos minutos antes Tenía que reconocer Que era muchísimo más fácil Lidiar con su ira Su dulzura Por el contrario Era terriblemente difícil Aguantar Ella bajó la mirada Dio un paso atrás Y se paralizó Por un momento Pero El encantamiento Se rompió A miles de luces multicolores Y no tuvo más opción Que salir corriendo Hacia la tienda Huyendo de la fuerza Intensa Que Como un imán La empujaba Hacia los brazos Del joven Un lugar que ella Creía prohibido Terry la miró Mientras ella Oía de su presencia A un petrificado Por las Abayasadoras Ondes de su voz La agitadora pecosa Del Real Colegio San Pablo Había evolucionado En una mujer espléndida Y Contestarina Con ideas en su cabeza Que bien podrían costarle La conmoción También podrían costarle La excomunión Pero que Ante los ojos del joven La hacían Irresistiblemente seductor Dios Pensó el arrepentido Esa es la mujer Que yo perdí Estúpidamente Una en un millón Su mente voló Hacia el pasado Hacia otro tiempo Otra vida Otro destino Un par De años antes Él se había Se hallaba manejando Su auto A través de las calles De New York Su largo cabello Castaño flotaba En el viento De verano Sus ojos estaban Distraídamente perdidos En el tráfico Mientras una quieta figura Sentada en el asiento Del frente La miraba con devoción Era una mujer De hermosas fracciones Largos cabellos rubios Que caía en lascias Y sedosas hebras Sobre su espalda Estaba vestida Como en gusto Llevando un vestido De noche En chiflón Azul Que iba bien Con sus ojos Color turquesa Era Su prometida Susana Marlow En el asiento trasero La señora Marlow Miraba a su futuro Yerno de vez En vez Con cierto aire De desconfianza Eso cuando no Distraía Con la luz De la ciudad O el lujoso Vecindario Por el cual Atravesaban La conversación Había decaído Dejándolos En un incómodo silencio Que a Terry No le parecía importante Mira esa hermosa casa Susi Comentó la señora Marlow Apuntando casualmente A una gran residencia Con un enorme jardín En el frente Ese es un lugar precioso Hacia donde nos dirigimos Dijo Terry Secamente Mientras torcía la muñeca Para mover el volante Hacia la mansión Se estacionaron Detrás de una larga fila De automóviles Enfrente de la residencia Los sonidos De una orquesta Voces y risas Salían de la casa Alegremente La fiesta A la cual Habían sido invitados Estaba en su apogeo Terry salió el auto Para abrir la cajuela Y sacar la silla De ruedas De Susana Cada uno De sus movimientos Parecía estar fijado En un modo automático Su mente estaba en blanco Su corazón paralizado La vida del joven Se había vuelto Una interminable lista De citas Compromisos sociales Ensayos Presentaciones Largas noches En la sala de espera De un hospital Y un irremediable vacío Aquella era solamente Una Más de esas largas veladas En las cuales Su cabeza Tendría que bloquear El fastidio Que el parloteo Sin sentido De Susana Le provocaba Encerrándose En su mundo interior El sonido De silla de ruedas Les precedió Anunciando la llegada De una de las parejas Más famosas De Broadway El show Había comenzado Y Terry Tenía que desempeñar Una vez más El papel Era similar Al show De Gerald Bonot En Deuda Pero este show Había comenzado Y Terry Tenía que desempeñar Una vez más El papel Que él mismo Había escogido Sabía que la gente Estaba ansiosa Por verlos juntos Ya que Susana Había estado Recluida En el hospital Por más de un mes En una más De sus estancias Regulares A causa De su precaria salud Ahora que ella Estaba sintiendo mejor Todos esperaban Su aparición Al lado Del Altívodo Actor El Altivo Actor Aquella fiesta En la casa Del señor Spencer Famoso banquero Y admirador De Shakespeare No era diferente De las demás A las cuales Terry regularmente Existía Tan aburridas Frívolas Y llenas de intrigas Que lo hacía sentir Náuseas Susana solía Entremezclarse Con los invitados Charlando con las demás Mujeres Pero siempre Llegaba al lado De Terry O mirándolo Desde lejos Con insistencia Cuando él La dejaba Para tener Una conversación Más propiamente Mascolina Con el señor Hathaway Y los otros actores De la compañía Stranford En esa ocasión Estaban todos juntos En el grupo Y la conversación Había girado A un tema inesperado ¿Debían votar Las mujeres? Realmente Pienso Que eso está Fuera de nuestro alcance Dijo una mujer Flacucha Con anteojos Nosotros no tenemos Ningún interés En la política ¿Por qué habríamos De votar entonces? Bueno madame La historia Ha probado Que las mujeres Pueden involucrarse En la política Con éxito Comentó el señor Hathaway Sorbiendo lentamente Su coñac Tomemos a las reinas Isabel Primero y Victoria Como ejemplo Esos fueron casos Fortuitos Y excepcionales Fortuitos Comentó La mayor parte Las mujeres Las mujeres Las mujeres se encuentran En total ignorancia En lo que respecta A nuestra situación Política No podríamos tomar Parte de la decisión Tan importante Como para escoger La presidente De Estados Unidos Por ejemplo ¿Yo? Ni siquiera sé La diferencia Entre los republicanos Y los demócratas Todas las mujeres Son así Sugirió con una sonrisa Bulona A una joven De mirada Inteligente Y gran nariz Hay muchas de nosotras Que estamos realmente Preocupadas Por los asuntos De nuestro país Y queremos el derecho A expresar nuestra opinión Al escoger A nuestros líderes Justo como lo hacen Los hombres Esa es una De las más grandes Sonterías Que he oído jamás Si las damas Aquí presentes Me permiten hacer Gala de la sinceridad Dijo el señor Spencer Anfitrión de la fiesta Si permitimos Que esa estupidez Del voto femenino Continúe El mundo Se colapsará Tarde o temprano ¿Qué vendrá después? ¿Mujeres tomando Toda clase de empleos? ¿Sin querer casarse? ¿O tener hijos? ¿Abogadas? ¿Mecánicas? ¿Igenieras? ¿Y quién sabe Que podríamos Hasta acabar Teniendo una mujer En la Casa Blanca? ¿Sería eso tan malo? Preguntó Terry Tomando parte En la conversación Por primera vez Algo sucedió Por la posibilidad De escandalizar A la audiencia Nunca antes Lo hemos invitado ¿Cómo? Intentado Pero Podríamos llegar A gustar Del toque femenino En la oficina oval Susana se dirigió Relampallante Mirada a Terry Reprochándole Con los ojos Su atrevido comentario Que de algún modo Relataba Y retaba Las ideas Del anfitrión Bueno Déjeme decirle Señor Granchester Que yo Estaría Terminantemente En contra De un hecho Tan aberrante Replicó Replicó El anciano Con cierto Aire De irritación Las mujeres Están destinadas A ser graciosas Criaturas Que iluminan La vida De los hombres Todas aquellas Ocupaciones Gentiles Y femeninas Tales Como el arte La caridad Los quiaceres Tendría Tendría que mentir Tendría que mentir Por educación Indecente Grandida Le daba en la mano Susana Le marcaba Y le arruñaba Como si fuera Una pantera De esas inquietas Que tienen las uñas largas En limar Puede ver Que usted tiene Tiende a ser Más liberal Señor Grandchester Respondió el viejo Banquero Y después Dirigiéndose A Susana Quien había Permanecido En silencio Desde que La conversación Se había Tornado Tan difícil Pero ¿Qué es Lo que Su prometida Piensa En todo esto? ¿Le gustaría Votar Señorita Marlow? Realmente No me interesa Ese asunto Señor Spencer Respondió Susana Con los ojos Bajos Y un tono Tímido Pienso Que Podemos Dejar Esos problemas En las manos De los hombres En lugar De exponerlos Al escarnio Público Escandeneándonos A los postres De la luz O marchando Enfrente De la Casa Blanca Deberíamos Dedicar Nuestras vidas A nuestras Familias Y esposos Podemos Dejar Que ellos Piensen Por nosotras Ese es El modo En que Debe hablar Una mujer Señorita Marlow Dijo El señor Spencer Con una sonrisa De aprobación Ha escogido La mujer Apropiada Grandchester Realmente Lo ha hecho Terra Sintió En silencio Para indicar Que aceptaba El cumplido Si Seguro Pensó La mujer Más cabeza hueca Que me puede Haber encontrado Terra Volvió a presente Sobre el nevado Paisaje francés Bajo el frío Congelante De aquella mañana De diciembre Entendido Entendido entonces Con la más Absoluta claridad Que amaba Cada centímetro Del alma De Candy Tanto como Su corazón Rechazaba El tedioso Y convencional Modo de ser De Susana Porque había Dejado ir A Candy Cuando sabía Perfectamente Bien Que ella Era la mujer De su vida Él nunca Se había Perdonado Por aquel Error Entonces Terry Se preguntó A sí mismo ¿Por qué Se quedó Con la gusana Y no se quedó Con el amor De su vida Que era Nuestra pecosa Si quieres saber Qué pasa Con Terry Y Candy Descúbralo En el siguiente Episodio De Reencuentro En el vórtice